El obispo de la diócesis de San Isidro del General, Monseñor Juan Miguel Castro, dio a conocer algunos movimientos y nombramientos precisamente en la curia diosesana, en el obispado que él realiza. Hablamos propiamente del presbítero Jorge Álex Ortiz Bonilla, que ahora será el párroco de Nuestra Señora de la Candelaria en Potrero Grande. Mientras tanto, el presbítero Marcelino Castillo Sancho estará como vicario parroquial en San Oscar Arnulfo Romero en Uvita, y el presbítero Jesús Piedra Barbosa estará como vicario parroquial en la parroquia San Isidro Labrador, específicamente en la catedral. Otras designaciones también es que el presbítero Jesús Piedra Barbosa será delegado episcopal culto y de sacramentos.